¿Cómo quitar el estigma de una Procuraduría inquisidora como la que dejó Alejandro Ordóñez? Primero de todo, quiero decirles que en este escenario, pero en ninguno otro, me voy a referir a las administraciones anteriores de un entidad como la Procuraduría. No quiero poner mi espejo retromesor, no es mi estigma, no es mi cabrón. Yo tengo una visión propositiva y es hasta que yo voy a ir aquí a contarles a ustedes, señoras y senadoras, quiero proponer, y mi idea de Procuraduría la describí en 20 minutos. Es una Procuraduría de la inclusión, una Procuraduría de la paz, una Procuraduría del amor en realidad. ¿Vas a ir? ¿Ya pasó todos los estudiantes? Sí, suena bastante. Segunda pregunta, ¿cómo es cierto que están funcionando las Procuradurías ilegales? ¿Estaría usted dispuesto a reformarlas o eliminarlas? Yo le dije en la impresión que, por supuesto, cuando uno hace un proyecto, un proyecto de administración de una entidad como esta, pues tiene muchas ideas. Yo creo que el trabajo de las Procuradurías ha venido siendo bueno, ha venido siendo fuerte a las necesidades que en los últimos años se han venido desarrollando. Pero, por supuesto, que si yo le dije a un Procurador, lo que voy a hacer es hacer una política integral con un plan estratégico misional, que seguramente no puede implicar que alguna de esas Procuradurías ilegales tengan otras ocupaciones, otras funciones. Y, por supuesto, con el norte del proceso de paz y del post-conflicto, a mí no me cabe duda. Yo creo que muchas de esas Procuradurías deben ser modificadas, deben ser asignadas a otras funciones para, precisamente, responder a los desafíos y los intereses de la modernidad.